La comparecencia de un funcionario ante el Senado o ante la Cámara de Diputados es un ejercicio de rendición de cuentas, porque legalmente y en teoría presentarse ante la representación social, que son los diputados federales y los senadores, es rendir cuentas, es explicar qué se está haciendo o qué se ha dejado de hacer. Está en curso la comparecencia de los funcionarios por el cuarto informe de gobierno. Ayer le tocó al Gabinete de Seguridad acudir al Senado de la República. La única que habló y a la única que le pudieron hacer preguntas los senadores fue a la Secretaria de Seguridad, estando ahí el resto de los integrantes del Gabinete, el Secretario de Marina, el Secretario de la Defensa, el Coordinador de la Guardia Nacional. Llama la atención que, siendo ahora de alguna manera el ejército el responsable de la conducción de los temas de seguridad, porque así es como los diputados y senadores finalmente lo han terminado avalando hasta el 2028, pues fueron justamente los únicos que no hablaron ni rindieron cuentas, porque así lo acordaron los senadores de Morena y sus aliados. Esencialmente lo que dijo ayer la Secretaria de Seguridad fue defender la estrategia de seguridad. Dijo que está funcionando, negó que hubiera un proceso de militarización, defendió la postura de los militares y pues básicamente argumentó que todas las acusaciones y señalamientos es una especie de hipocresía de parte de la oposición que critica la militarización, pero al mismo tiempo pide la protección de los militares para su familia o para los gobiernos de los estados en los que sus partidos son eso, gobierno. Enfrente, la oposición pues no desaprovechó para dejar ver sus malestares, fijar su postura. Algunos con posiciones verdaderamente muy interesantes, muy centradas, como la intervención del senador Germán Martínez, quien le hizo una confrontación muy dura, muy fuerte al secretario de la Defensa Luis Cresencio Sandoval, pero con argumentos verdaderamente para analizar y otras expresiones tanto de la oposición como de Morena haciendo defensas francamente lamentables que nos deja ver pues el bajo nivel que tienen algunos legisladores en todos sentidos. Pero ese no es el centro. El centro y la importancia de lo que ha sucedido ayer es que nos deja ya un antecedente de qué podría ser en el futuro la relación entre los poderes civiles, el legislativo concretamente y el ejército. Un ejército que ayer lo dejó claro, la secretaria de Seguridad, son sus propias palabras, dijo el ejército, los militares responden a los militares y la única excepción que hay en esto es que le responden al presidente. Pero entonces esta postura de la secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, ayer es una contradicción a lo que el propio gobierno está planteando ahora de que siendo los militares los responsables de la seguridad le van a rendir cuentas a los civiles. Evidentemente, en propias palabras de la secretaria de Seguridad, eso no va a ser posible. Y ayer ya nos dejan ver alguna posibilidad de que cuando quiera el ejército responderá, cuando quiera no responderá, podrían guardar silencio si quieren y el único, en todo caso, al que le responderán es el presidente o presidenta de la república en turno. Esto devuelve al país muchos años atrás, aunque no se quiera reconocer. Y más allá de que si la gente opina muy bien del ejército, si le tienen confianza al ejército, si el ejército ayuda en labores de atención en desastres, esa es su obligación, esa es su función, parte de sus funciones que se le han dado al ejército, pero no necesariamente esa tiene que ser la única función que hace el ejército. Ahora con el Guacamaya Leaks, con la información que hemos ido conociendo, nos queda claro que no es la única cosa que hacen. ¿Qué tenía que hacer el audio de una conversación privada de la esposa del presidente en manos del ejército? En fin, ahí queda. Seguimos en este curso, en este análisis de una realidad en México que se comienza a construir con dos posturas. La del gobierno del presidente López Obrador, que dejará como legado eso, la presencia del ejército, no solamente en seguridad, sino en muchas otras cosas. Y la de las voces que dicen, estamos retrocediendo y entregando asuntos que no tendrían por qué estar en manos de los militares, en el mando militar. Soy Roberto Díaz Guerrero, gracias por seguirme. En las redes sociales me encuentran en Claro y Directo MX y en mi página en Facebook, Roberto Díaz Guerrero. Los espero. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.